Tema del video. Asumo intermitente sí o no. Los nutricionistas responden a Julio Basulto. El último capítulo del podcast Quédate a comer ha reactivado el debate sobre la conveniencia o no de esta práctica cada vez más común Julio Basulto. El asumo intermitente es una puñalada a traper a nuestro metabolismo a pesar de que es tendencia desde hace al menos 4 años, todavía no es posible responder si realmente el asumo intermitente es beneficioso para la salud, puesto que entre los nutricionistas no acaba de haber consenso. Las posturas son variadas. Algunos aseguran que es una herramienta más, otros defienden que la panacea y que tiene múltiples ventajas, mientras que en el lado opuesto hay quien desaconseja esta práctica totalmente. Uno de los expertos que integran este último grupo es el dietista-nutricionista Julio Basulto, protagonista del nuevo capítulo del podcast Quédate a comer de la periodista Cristina Jolons, donde admite que el asumo intermitente es una puñalada trapera para el metabolismo. Según el experto, no hay evidencia suficiente para defender que esta práctica sea buena para salud, pero sí se ha demostrado que puede provocar una pérdida de músculo. Esta es la conclusión a la que cegaron los autores de una investigación publicada en la revista médica Hama e Internet. Para los firmantes del trabajo, la masa magra pendicular se correlaciona con el estado físico y nutricional, y su reducción puede provocar diabetes, deterioro de la calidad de vida y más probabilidades de caer en el efecto SOSO, explica Julio Basulto en su blog. Y enumerar otro griego de esta dieta, como la pérdida de líbido y disfunción sexual, fatiga crónica, debilidad muscular, mayor susceptibilidad a las infecciones, peor cicatrización de heridas o aislamiento social. Abona su test y nutrimedia, un proyecto del Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra, que también admite que las pruebas científicas sobre la bondad del asumo intermitente son escasas y de baja calidad, y que se desconoce si puede aportar beneficios para la salud. Esta es la conclusión a la que han llegado después de analizar investigaciones sobre los efectos de esta dieta en el peso corporal, el estado de ánimo y el desarrollo de diabetes y enfermedad coronaria. Otros nutricionistas, sin embargo, no son tan críticos. Es el caso de Héctor Sánchez. El asumo intermitente puede tener beneficios si se hace correctamente, pero no tiene por qué asociarse a una mejor o peor salud. Depende de varios factores, como el tipo de alimentos que componen tu dieta y la cantidad, señala. Sobre todo porque esta práctica solo hace alusión a que vas a restringir la ventana temporal de tu alimentación. El experto, que acaba de publicar qué pasa con la nutrición, PAI 2, sostiene que los beneficios de esta dieta son consecuencia de la pérdida de peso, pero no es la única ni la mejor manera de adelgazar. En este sentido, un estudio reciente publicado en The New England Journal of Medicine en el que participaron 139 personas con obesidad conclusó que un régimen de alimentación con restricción de tiempo, como el asumo intermitente, no tiene más beneficios con respecto a la pérdida de peso y grasa corporal o los factores de riesgo metabólico que la restricción calórica diaria. Solo se trata de una estrategia más, repite Sánchez. La médica y nutricionista Magda Carlas opina lo mismo. Puede ser beneficioso para algunas personas, por ejemplo, si eres muy ordenado con tus horarios de comidas. Pero no a todo el mundo le funciona. Debe ser el facultativo el que valores y es necesario. Carlas apunta, además, que hay muchos tipos de asunos y que el de 12 horas, de la AC-21 a la AC-9, por ejemplo, no hace falta ni contabilizarlo, porque a veces lo hacemos sin advertirlo. Soy recomendado a algunos pacientes que hagan asuno, lo he aplicado sobre todo en personas que cenan muy tarde. Pero antes de nada miro su historia clínica, la edad, la masa muscular, la distribución de la grasa, si hay enfermedad de base, es necesario consultarlo con un profesional porque es muy personal. Hay especialistas que no consideran el asuno intermitente, ni beneficioso ni dañino y que opinan que su efectividad depende de la salud de la persona, pero que aún así no lo han recomendado nunca en consulta. Es el caso de la doctora y nutricionista Monse Folch, que prefiere darles otro tipo de consejos a sus pacientes. Su suelo recomendarles cenar poco, como una ensalada de tomate y atún, o un sogur y una fruta. Pero asegurando que el resto del día sigan una dieta equilibrada con los macronutrientes necesarios. La especialista defiende que lograr esto último es más fácil que saltarlo a la cena. Es complicado realizar asumo en este agape durante toda la vida. El dietista-nutricionista Mark Berges, en cambio, considera que el asumo intermitente es muy necesario. En desinflamate. Todo lo que debes saber para tener una salud óptima y ralentizar el envejecimiento, Grigalvo, explica que uno de los fases principales de nuestra sociedad es la sobrealimentación, tanto por comer mucho como por hacerlo muy seguido. Tratamos a nuestro sistema digestivo como si fuera inagotable, como si no necesitara reparaciones ni mantenimiento. Berges considera que todos deberíamos dejar descansar nuestro sistema digestivo hepático al menos 12 horas para potenciar la autofagia, un proceso que está relacionado con la restauración y recuperación de las células de nuestro organismo, y enumera múltiples beneficios de esta dieta, como la reducción de la mortalidad, el aumento de la producción de sirtuinacir 3, la proteína de la juventud, la reducción de los indicadores de inflamación o la mejora de la plasticidad neuronal. Algunos expertos coinciden con él en que el descanso digestivo puede ser beneficioso, aunque lo de la autofagia no lo tengo tan claro, admite Magda Carlas. No creo que hace estudios que corroboren eso, dice Montefolch en la miocmalinea. ¿Qué hay de los riesgos? Los dietistas, nutricionistas, consultados no acaban de coincidir en cuáles son los beneficios del asunto intermitente, y con los riesgos sucede un poco lo mismo. Mientras que Julio Basulto advierte sobre el peligro de perder masa muscular, Aitor Sánchez afirma lo siguiente. La pérdida de músculo en el asunto intermitente se debe a esa misma bajada de peso. La estrategia para conservarlo no depende de asunar, sino de tomar suficiente cantidad de proteína y mantener un ejercicio de fuerza constante. Coincide con él la doctora Montefolch, quien explica que si se distribucen las raciones de proteína diaria durante las horas que no se asuna, no debería haber problema. Pero Sánchez no considera que esta dieta esté exenta de peligros. Como el asunto intermitente se ha puesto tan de moda, con unos mensajes muy categóricos que prometen cosas que no se pueden cumplir, es probable que acaben haciéndolo personas que no tienen una muy buena relación con la comida. Todavía es pronto para afirmar si puede ser un potenciador de TCA, pero hay otros métodos para adelgazar que no requieren estas autorextricciones que pueden ser un poco peligrosas. Coincide con él la doctora Montefolch, quien explica que si se distribucen las raciones de proteína diaria durante las horas que no se asuna, no debería haber problema. Pero Sánchez no considera que esta dieta esté exenta de peligros. Como el asunto intermitente se ha puesto tan de moda, con unos mensajes muy categóricos que prometen cosas que no se pueden cumplir, es probable que acaben haciéndolo personas que no tienen una muy buena relación con la comida. Todavía es pronto para afirmar si puede ser un potenciador de TCA, pero hay otros métodos para adelgazar que no requieren estas autorextricciones que pueden ser un poco peligrosas. El experto tampoco recomienda pautar esta dieta a personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 que estén medicalizadas y que deban llevar un control exhaustivo de sus glucemias por esas patologías. Las coincidencias. El asunto intermitente divide a los dietistas o nutricionistas en varios puntos, pero hay algo en lo que sí coincide en la gran mayoría. Hay una ventana de cosas que debemos corregir de nuestra alimentación antes de preguntarnos si una dieta u otra es beneficiosa, como comer más frutas, verduras y legumbres, reducir el consumo de carne, ultraprocesados, alcohol, azúcar y sal, cocinar más en casa, alimentarnos según nuestras necesidades energéticas, enúmeras Sánchez. Hay que seguir un plan de alimentación basado en alimentos de origen vegetal poco procesados, afirma Basulto en el podcast de La Vanguardia. En la misma línea, Folch añade que es clave respetar la dieta mediterránea, que da protagonismo a todos estos ingredientes. Además de entender que no hay normas generales, sino orientativas. Para saber que alimentación le va mejor a cada persona lo mejor es acudir a un profesional, concluse Carlas. Espero que este video te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática. Gracias por ver el video.